¡Suscríbete al canal! 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 eso ha bajado. Entonces, ¿es Drew Brees un choker o simplemente es que la edad o algunos factores extra en esos últimos tres años lo han hecho quedarse pequeño en esas horas grandes? Ok, yo estoy totalmente en desacuerdo con que Drew Brees sea un choker, porque vamos a ver, lo que ha pasado no solo con Drew Brees y con los New Orleans Saints, es algo que va mucho más allá que el factor, inclusive hasta deportivo. O sea, yo creo que inclusive podemos achacar esto a la suerte. Si nosotros vamos a los últimos tres juegos de playoffs en donde fueron eliminados los New Orleans Saints, pues en el 2017 los Saints no perdieron por Drew Brees, inclusive iban ganando faltando 25 segundos en el cuarto cuarto. Fue un mal tackle de Marshall Larimore en ese momento que, pues, condujo a que este Von Dix, ¿verdad? Atrapara el balón y se fuera solo en lo que conocemos como el Minneapolis Miracle, ¿verdad? Un año después, pues bueno, Drew Brees hizo un buen partido, hizo lo suyo, todo lo demás. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Una mala llamada en un referee, ¿verdad? Que no en ese momento llamó un pass interference, ¿verdad? Terminó costándoles el partido, ¿verdad? O terminó afectándolos directamente en el resultado. Y pues ahora, el domingo, vamos a ver lo que pasó en la última jugada de Kirk Cossett, ¿verdad? Con Rudolph y ese, también, esa interferencia ofensiva, eh, sí, la interferencia ofensiva de Rudolph, vamos a ver, yo creo que esa no fue tan clara como tal vez la del año pasado, ¿verdad? Contra Rams en la final de conferencia, pero que fue algo en lo cual tal vez podemos achacar, ¿verdad? La derrota de los New Orleans Saints en el Superdome el domingo. Ok, si nosotros vemos los números de Drew Brees, son números buenos, o sea, son partidos de más de 200 yardas, pues sí, raramente en cada uno de estos partidos, pues por lo menos ha tenido una intersección, pero siento que por lo menos ha tenido o ha rendido ese nivel Drew Brees para no ser el responsable, ¿verdad? De esas derrotas, y que inclusive, como lo digo, achacarle hasta el mismo destino, ¿verdad? Que el destino o la suerte no quiere que estos New Orleans Saints y que Drew Brees puedan llegar más largo e inclusive llegar a un Super Bowl. Sí, yo creo que el término choker, yo creo que ya es un término muy, muy fuerte para catalogar lo que hay. Sí, es que por ejemplo, por ejemplo, si nos vamos al término choker, y si nos vamos mucho más allá del fútbol americano, yo creo que el choker más famoso es Clayton Kershaw, ¿verdad? Pero Clayton Kershaw es algo muy diferente a Drew Brees porque es culpa de él, es el mal nivel que él presenta en un partido de playoff. Drew Brees, a pesar de todo y a pesar de sus intersecciones, nosotros vemos a un Drew Brees constante, un Drew Brees que por lo menos te brinde la tarea dentro del campo, y como lo dije, o sea, para mí, el principal culpable de estas tres derrotas que han tenido los New Orleans Saints en los playoffs en los últimos tres años, no es culpa de Drew Brees. Sí, yo creo que va más al hecho de que Drew Brees no ha ganado esos partidos como que él diga, ok, voy a ganar este partido. Como lo que hizo Kirk Cousins el domingo. Básicamente, porque Kirk Cousins llegó al tiempo y se dijo, ok, ese partido mío, lo voy a ganar, no le va a dar ni siquiera un chance a Drew Brees para competir, ¿verdad? Para tener un drive en ese overtime. Eso es lo que tal vez le pueden achacar a Drew Brees, yo sí no lo voy a llamar un choker, creo que no me atrevería. Como sí lo hago con Peyton Manning, porque lo de Peyton Manning era bastante evidente, más evidente. Lo de Drew Brees, bueno, ya mencionaste lo del Minneapolis Miracle, Drew Brees no es Martial Animal, él no puede hacer esa tecleada, tiene que depender de Lathmore, que en ese momento era un rookie y cometió un error horroroso. El año pasado, ya sabemos lo que pasó con ese pase de interference, este año no solo es esa interferencia de pase ofensiva, que para mí sí lo hay, sino que hay un touchdown de Alvin Cook donde para mí no pasa, no pasa a la zona de anotación, para mí no lo había contado, si lo cuentan. Entonces creo que también ha tenido una muy mala suerte, porque no quiero entrar en conspiraciones ni demás, pero creo que tiene una muy mala suerte con las cebras, con los árbitros, y eso le ha costado a Drew Brees la posibilidad de llegar al menos a un Superbody y competir por otro anillo. Yo no sé, a ver, los números son innegables, pasar de 24 touchdowns y 4 intercepciones a 10 touchdowns y 8 intercepciones en los últimos 3 años es un número fuerte, pero yo no me atrevo a decir que él es la causa por la que pierden o no un partido, simplemente me atrevo a decir que ya no es capaz tal vez de dominar un partido como lo puede haber hecho cuando está en su prime, en su apogeo. Dicho esto, yo de ahí a catalogarlo como un choque, yo quiero, o sea, tendría que ser un partido donde lance 3 intercepciones, 0 touchdowns o algo así, donde el equipo sea totalmente superado para que yo llegue a ese punto. Me da lástima, Drew Brees, yo los tenía campeones, bueno, los también en serio, los teníamos campeones del Super Bowl. Y de hecho yo voy a contar algo interesante que pasó el domingo. O sea, yo no, yo no caté eso o yo no, yo no llegué a pensar eso hasta como el domingo a las 9 de la noche, en donde yo estaba acostado en mi cama y lo primero que me llegó a la mente fue como, yo puse a los Saints ganando el Super Bowl y se me fueron en el comodín. Sí, yo, mi Super Bowl era el Saints Chiefs, espero que los Chiefs no me queden mal. No, de hecho el mío era Saints Patriots. Sí, entonces ya se fue. Ya se fue, pero los dos. Sí, totalmente. Eso pasó por apostar por dos cuarentones, pero bueno, nada que hacer. Pero vaya cuarentones, ¿verdad? Vaya cuarentones. No son cualquier cuarentones, ¿verdad? Creo que uno, las circunstancias durante la temporada no se le dieron. Y con esto entremos en materia a lo que es este, pues, como te digo, reacciones rápidas de lo que fueron, de lo que fue esta ronda como en, entremos en materia con lo que es Tom Brady. Tom Brady, cero touchdowns, una intercepción, apenas tiró a las 200 yardas, tiró para 209. Yo creo que nadie en su, nadie sería justo si le achacan esta ronda, Tom Brady. No. Creo que más bien mantener, mantuvo al equipo en un gran partido, realmente. Sí. Teneci lo gana. Yo sí quiero decir un dato interesante. Esta temporada le fue fatal a Bill Belichick contra sus pupilos. Siempre hemos dicho que los pupilos de Bill Belichick, algo le falta, que no, que aquí, que allá. Todo el mundo le ganó a Bill Belichick, o sea, esta temporada, todos sus pupilos. Desde Ryan Flores hasta Mike Rabel en post-temporada, en Gillette. Ambos en Gillette, por cierto. Dice, dice Alonso Solano que con Fitzpatrick empezó todo. Yo creo que venía de mucho antes, pero ciertamente Fitzpatrick fue la, fue la, el, el golpe que terminó de dar, yo creo que darle a los Titans, o básicamente al que se enfrentara a los Patriots. Ese Eimae sí se puede. Y ahí digo, el Eimae como, como es un costarriqueñismo, como cuando uno está jugando algún partido y uno, sucede algo que uno dice, ey, sí se puede. Uno, 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 en Costa Rica siempre dice, ey, mae. Es como el, como el despertar, ¿verdad? Y ahí yo creo que los Tenis y Titans lograron, lograron, bueno, yo creo que ya venían, ¿verdad? Con, con buena confianza, pero ese fue el momento donde ellos dijeron, esto se puede ganar. Yo lo, o sea, yo lo dije toda la semana pasada y, y lo vuelvo a repetir. Yo no estoy tan sorprendido de esta derrota de los England Patriots, inclusive hasta me atrevería a decir que esto es una injusticia para Tom Brady. Porque Tom Brady en ningún momento de la temporada se le vio, ¿verdad? Como que el equipo tal vez hiciera un esfuerzo para tal vez conseguir algo mejor para él. Más bien, inclusive lo que trajeron, que fue en el caso de Mohamed Sanud, pues fue todo lo contrario, algo bueno. Sino más bien fue como un jugador, un jugador aceptable para abajo, ¿verdad? Porque tampoco fue que hizo las cosas tan mal, pero, o sea, este equipo necesitaba mucho más que un Mohamed Sanud. Y, por ejemplo, la, la, el ataque terrestre no le rindió nada este año, la, la línea ofensiva, pues, tuvo, tuvo muchos problemas. Y, y pues, bueno, llegamos a un punto en donde, en donde, yo creo que nunca habíamos visto un, un, un Tom Brady en el sentido de que, de que en este, de que, de que llegaba a, o que llegábamos a un punto en donde la defensa era la que te sacara el partido, ¿no? Tom Brady. Y no era culpa de Tom Brady. Porque simplemente, o sea, yo estoy de acuerdo. El coreback es la posición más importante de este deporte. Pero también le tienes que dar armas a él, ¿verdad? Sí. Y las armas no estuvieron presentes o no, o por lo menos estuvieron bastante mermadas. Esta temporada, como bien vos lo decís, y la verdad, este, estoy totalmente de acuerdo con vos, Tom Brady hizo mucho para poder mantener ese partido, eh, eh, antes del, del pick six, que tuvo una última jugada del encuentro. O sea, lo, lo mantuvo, eh, pues, a línea, ¿verdad? A, a tenis. Inclusive, yo siento que pudieron aprovechar varios errores que no tuvo que haber cometido Mac Brable durante, durante el encuentro. Pero siento que, que, y esto es una frase muy cliché, esto era una crónica de una muerte anunciada. Sí. Porque, porque la verdad, este, yo no veía a este equipo, inclusive, ti, tal vez pasando el divisional, si, si hubieran llegado, porque nunca había visto a unos patriotas tan mermados. Y el problema es este, eh, o sea, esta situación en England llegó en un muy mal momento. Exacto. Porque, 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 ti, de, por ejemplo, Tom Brady ya va, ahorita que se le acaba el contrato y todo lo demás, bueno, a pesar de, pues, todavía tener el contrato con los New England Patriots, pero, eh, como está esta situación de que él perfectamente puede deshacer, ¿verdad? El, el, el acuerdo que tienen, ¿verdad? Por, por lo que firmaron y todo lo demás y convertirlo en un agente libre. Eh, vamos a ver, eh, los New England Patriots no hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Para, para, por lo menos, eh, convencer a Tom Brady en poder quedarse, ¿verdad? Más bien hicieron todo lo contrario. Sí, yo creo, yo creo que ese es un gran problema. Sí, más bien, Bellichick, lo que hizo con Tom Brady, a mi parecer, fue que le dio la papa caliente, como conocemos aquí Costa Rica, y le dijo, arregles a usted como sea. Eso es un problema, por, primero por el, el, el timing, ¿verdad? Eh, como nos dijiste, la situación contractual de Brady es, es, es un mal momento que haya pasado esto, porque si esto hubiera pasado el año anterior, eh, uno dice, bueno, queda un año, eh, New England va a mayorar, no sé qué, eso es uno. Dos, porque New England no tiene sustituto de Tom Brady. O sea, ya no está ni Jacoby Brissett, ni Jimmy Garoppolo, no tienen absolutamente nadie que pueda sustituir a Brady. Y, tres, eh, llega también en un momento de suma tensión donde Brady ni siquiera aclaró su futuro, dijo, nada más, veremos qué pasa. Entonces, es un momento muy incómodo, yo sí quiero darle también mérito, no, no voy a checar todo aquí en New England está, Dios malo, el mérito a Tennessee, eh, aunque Ryan Tannehill lanzó solo 72 yardas, eh, un touchdown, una intercepción, el touchdown de muy buena factura, eso sí, eh, a Freescale, pero, uno dice, uh, solo 72 yardas, 72 yardas, 8 de 15, apenas por el 50%. Yo sí voy a decir algo, eh, yo, tal vez soy yo, pero viendo el partido, a pesar de los números de Tannehill, yo no vi un Tannehill que estuviera malo, ¿me entiendes? Simplemente vi un Tannehill, bueno, un equipo de los Titans que dijo, ok, Gilmore está secando a AJ Brown, pero le están dando vida libre a nuestro monstruo, de Rick Henry, entonces olvidémonos de pasar la bola, no hay necesidad, no hay necesidad, por eso es que creo que Tannehill tiene esos números, porque no hay necesidad de que Tannehill arriesgar al balón, y la única que lo arriesgó, de hecho, además fue interceptado, entonces fue como, eh, no, si no nos detienen al monstruo que se llama Rick Henry, eh, que de paso hizo 204 yardas, eh, entonces tranquilos, ustedes, eh, ustedes sigan marcando a AJ Brown, sigan presionando, que Rick Henry haga su fiesta, y, eh, bueno, eso, eso terminó desencadenando en una gran victoria de Tennessee. También hay que darle mucho mérito, eh, para pasar al otro partido antes de pasar, a la defensa de Tennessee, porque hizo un muy, un gran trabajo, eh, pues, reteniendo ese ataque ofensivo de New England, la verdad es que, eh, en el campo se notaba, digamos, esa confianza que había en ese costado del balón por parte de Tennessee, y, y de hecho, cuando llegamos ya al último cuarto, y que inclusive llegaron a perder por un punto, ¿verdad?, los New England Patriots, o sea, el sentimiento que yo tenía, por ejemplo, este, eh, bueno, en mi caso, era que esta defensa podía parar a estos Patriots. El, 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 el stand, el stand fue un, un golpe en la mesa, cuando los pararon las tres veces en la oportunidad, en la yarda número uno, donde Rashawn Evans, por cierto, hizo dos de las actividades, absolutamente impresionante lo de Rashawn Evans, eh, eso fue como decirle a New England, intenten, ustedes no van a lograr, y al final, eso fue lo que pasó, si eres en el pastel del pick six, donde ya, pues, poco importaba si, 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 era avanzar, si, literal, más de 90 yardas, como en menos de 10 segundos, si, o sea, era algo ya, ya bastante improbable. Pasamos con el otro cuarentón, Josh McCown, que no iba a iniciar el partido, de hecho, solo, es su primer partido en post-temporada, lo cual es, para los años que lleva, ¿verdad? Ni en play-offs se salvaron de las lesiones, los, los... Eh, Carson Wentz, en el primer cuarto, sale lesionado por un golpe en la, en la parte trasera de la cabeza de, eh, ya David Clowney. Un muy mal marcado por parte de los referees, este, no va a haber. No entiendo cómo no hubo pañuelo. Sí, no, no, o sea, no entiendo cómo nos expulsaron a David Clowney. Exacto, que además después tuvo un partidazo. Sí. Porque, eh, pues, paró, paró el ataque terrestre de, de Filadelfia con, eh, con bastante efectividad. Eso implica que Josh McCown entre, yo si iba a ser sincero, me sorprendió que estuviera tan certero Josh McCown, fue un gran partido. Sí, de hecho. Para los estándares que tenemos de Josh McCown. No, y para, y la condición que restaba ese equipo. Exacto, y, por otro lado, otra vez, Carson Wentz, es una maldición la de este tipo con en los playoffs. Eh, y vaya si extrañaron, vaya si extrañaron a Nick Foles, hay que decirlo así. Aunque parezca, pues, cínico y demás. Con Nick Foles, tal vez pudieron ganar este partido. Fue un touchdown de diferencia. Donde llegaron al, al último minuto. Y si no es porque lo suben, son manda un paso precioso a DK Metcalf. El partido estaba vivo. De, de hecho, yo, yo en la previa, yo dije que este partido iba a ser exactamente como fue en el partido de temporada regular entre los Seattle Seahawks y los Philadelphia Eagles. Y así fue. Un partido feo, realmente. O sea, fue un partido muy trabado por parte de los dos escuadras. Eh, y que realmente es de lo que deja ahorita, siento yo, es un, es un sin sabor de boca y muchas preguntas de, de Seattle que va para Green Bay este, este único. ¿Vos crees? ¿Vos crees? Porque para mí, este es el partido que Seattle iba a hacer. Siempre lo he dicho, Seattle no te gana ni bonito, ni te gana, eh, pues, pasándote por encima. Seattle, todo lo de Seattle es agónico. Y va a ser agónico. Y creo que ese es el estilo de Seattle. Bueno. Por el, por la naturaleza. Y hecho, este partido contra Green Bay, bueno, ya lo vamos a hablar más, más adelante, pero, pero este partido es con, yo creo que las dos escuadras más, más overrateadas, ¿verdad? Como se puede llamar así, de, de, de estos playoffs, creo yo, ¿verdad? Porque. Es un tema complicado, es un tema complicado, pero ahora lo vamos a hablar. Yo sí voy a rendirme a las piezas de, de Russell Wilson, las dos para más de trescientas yardas, un touchdown. Tu D.K. Metcalf es un muy bueno. Eh, yo, se los dije, incluso cuando dimos nuestras predicciones de rookies y demás, yo les dije, ojo con D.K. Metcalf, va a haber que hablar. Estamos ya en post temporada y el tipo se tapó con ciento sesenta yardas. Entonces, eh, me, me, me alegra por mi, por mi muchacho D.K. Metcalf. Y, y lo de Russell Wilson es absolutamente brillante, como ha sido toda su temporada y básicamente toda su carrera. Eh, estos son los partidos que ganan. Sigo a criticar un poco a Pete Carroll y al coordinador ofensivo porque quisieron, para mí, correr de más el balón. Y nunca, nunca, o sea, entre, entre Marshall Lynch y, y Homer promedieron uno punto tres yardas, eh, por la carrera, lo cual era fatal y lo seguían intentando. Pero bueno, al final Russell Wilson los salva y pasan. El último partido ya de manera más rápida, Buffalo contra Tennis y se fueron a overtime. Perdón, Buffalo contra Titans, eh, pero Texas. No, Texas. Eh, se fueron a overtime. Eh, el partido que fue entretenidísimo por todas las razones erróneas. Sí. O sea, eh, competían por quien no iba a ganar. Al final, al final de Sean Watson dijo, no, saben qué, yo sí voy a ganar. Buena, buena, buena descripción esa y de hecho. Y, y ahí empieza todo. Y de hecho, porque tal vez si a veces hay que hablar un poco más rápido. Eh, la mejor enseñanza que nos dejó este partido es de lo que está hecho de Sean Watson. Sí. Eh, este partido, eh, cuando todo parecía haber perdido una diferencia de dieciséis puntos que tenía, este, Houston y, y que literal de Sean Watson dijo, no, o sea, yo no voy a perder de esta manera, yo no voy a, yo no voy a dejar que esto, que esto ocurra. Y al final terminó sacando un partido que, eh, o sea, antes del medio tiempo nosotros dijimos, o sea, Houston no, no está metiendo ni las manos en la cocina. Y que al final, este, pues, se lo terminó llevando sufrido. Pero, eh, nos peleó, una victoria es una victoria, ¿verdad? Eh, sí, yo sí nada más quiero decir, obviamente está bien que, eh, de Sean Watson se lleve todos los reflectores. Todo inició con la captura de J.J. Watt. Sí, sí. Todo inició con la captura. El partido de J.J. Watt fue enorme, enorme. Claro. Hizo absolutamente todo. Desvió pases, hizo capturas, golpeó, eh, todo con un brazo realmente no recuperado. El pectoral todavía no está recuperado. Eh, tuvo que usar incluso un tipo de protección ahí extraña que no le permitía estirar el brazo tal punto porque se podía volver a lastimar. Eh, J.J. Watt es un monstruo y de Sean Watson también. Y si Houston está ahí es porque tiene esas dos figuras que son élite. Porque tienen huecos por todo lado. Sí. Pero bueno. No, no, y de hecho, y de hecho, ya para finalizar esto, de hecho, inclusive a mí me gusta esta derrota de Búfalo, a Búfalo, porque yo siento que esto va a ser una buena enseñanza para, 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 para Sean McDermott. Para Josh Allen, para Josh Allen. Y Josh Allen y todo este equipo de, de cómo no se tienen que hacer las cosas en, en los play-offs en la NFL. Eh, sí. Claro. Es el debut de Josh Allen en el, en el, en el, en el, en, pues en la fiesta de enero y, eh, si quiero decir, no se vio por momentos mal, por momentos se vio como inmaduro, que para eso les sirve este tipo de derrota, porque ahí va a aprender, ¿verdad? Eh, pasamos a las preguntas que ustedes nos hacen. Son muchas. Eh, en serio, empezamos con la primera. Vikings y Titans dando la sorpresa de nuevo en esta ronda adicional. Vikings y Titans. Eh, ok. Vikings va a Santa Clara, va a apretarse a los San Francisco 49ers y los Titans van para Baltimore, ¿verdad? Ajá. Eh, no, yo no me voy a sorprender en ningún lado. Ya, y si no, ¿verdad? Ya no nos sorprenderá tanto. Ya, 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 no. O sea, inclusive yo dije, o sea, este, el Minnesota yo no lo veía pasando el divisional. Eh, bueno, inclusive la, 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 el partido que tuvo hoy fue un partido muy bueno. O sea, es un partido perfecto, la verdad, y, 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 y es complicado a veces tener dos partidos así de buenos. O sea, o sea, me parece que igual va a ser un partido peleado. La defensa de Minnesota respondió de una gran manera en, en el, en el Superdomo y yo, y yo, y yo siento que, que va a ser igual. No, 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 no va a cambiar eso. Eh, pero sí, es otro equipo totalmente diferente. Vamos a ver cómo, cómo les va. Y los Titans también. Yo, yo a los Titans también intentando y luchando en Baltimore, pero siento que, que hay mucha diferencia en, en, en el, entre ambos. Sí, yo creo que fue muy lindo mientras duró. No, 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 y siempre es bueno tener esa clase de obses, porque, o sea, eso es, eso es, eso es lo emocionante de la NFL, pero tía, llega un punto en donde, ya, ¿no? Sí, pero llega un punto en donde, pues, hasta cierto punto. O sea, yo, yo como Viking, yo como Viking me siento súper bien que ya hemos, ya, ya hemos ganado eso. Sí, no, no, no. Gracias. Se sube los positivos para no sé qué los están. Yo creo que ya llega un momento, porque ambos equipos, bueno, tal vez más en, en el caso de los Titans que en los Vikings, en talento uno decía sí, pero sí pueden pasar. En los Vikings uno decía sí, pero tenía la duda y Drew Brees y el Superdomo. No, o sea, más que el equipo era el rival, ¿verdad? Exacto. Ya ahora sí no hay, o sea, ni desde el punto de talento, ni porque además van de visita los dos, o sea, ya ahora es muy complejo. Eh, siguiente pregunta. ¿Le afecta el descanso a los Ravens? Para mí más bien es ayuda, porque están recuperando todas las figuras que les lesionaron las últimas semanas. No, o sea, este, ¿por qué creen que New England siempre, eh, siempre les gustaba descansar? Porque el descanso significa eso, poder recuperar jugadores, poder recuperar aliento. Cuando vos terminas la semana 17 estás agotado, estás muerto, o sea, hay muchas lesiones. Eh, entonces, tener esta, esta semana de ventaja siempre va a valer oro. Sí. Y, 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 y yo creo que, este, y, y de hecho, como lo decís vos, o sea, más bien le sirve porque, por ejemplo, estaba Mar Andrews lesionado, estaba Mar Ingram lesionado. O sea, y la Mar. Y la Mar. Y todos ellos han tenido esta, esta semana que, pues, sabe a gloria prácticamente. Totalmente. Eh, Sergio, ¿será suficiente la capacidad de Wilson y la suerte de los Seahawks para ganar el Green Bay? Yo le veo, yo veo pegando a Seattle, eh, en Green Bay. Sí, yo, 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 yo veo un dolor de espejos. Así como lo mencionamos, te acuerdas cuando jugó, eh, Minnesota y Dallas, que era un equipo que ambos dependían de playoffs, con quarterbacks ahí, medio sospechosos, eh, con buenas defensas, pero que a veces, a veces, por ahí se, se doblaban bastante al punto de quebrarse. Yo aquí veo dos equipos con defensas absolutamente malas. Pero una más mala que la otra. Para mí las dos defensas tienen talento. Porque yo de un lado veo, eh, a los, a Preston y Saario Smith, a Blake Martínez. Pero tampoco nos adelantemos, vamos a hablar eso más adelante. Eso es cierto, perdón, sí. Y el otro lado también. No, es que ya te, ya te, que estás muy emocionado, entonces, por eso, por eso mejor te parecen. Pero bueno, básicamente, eh, que si será suficiente la capacidad de Wilson. Sí, así como puede ser suficiente la capacidad de Rodgers. Es que para mí eso es un espejo. Pero bueno, ahora lo abordamos en detalle. Eh, uh, bueno, la narrativa, la narrativa, Sergio, ha sido que Tom Brady puede quedarse, irse, retirarse. Aquí nos preguntan, ¿se queda? No, aquí nos preguntan, ¿se queda, se retira o va en otro equipo? Pero Drew Brees. Drew Brees, no, Drew Brees se queda. Drew Brees. Sería rarísimo verlo en... O sea, o sea, quitémonos del hecho de que va a jugar con otro equipo, no. O sea, ya Drew Brees o es, o es Zane o se retira. O sea, es... Tom Brady, mira lo que pasa. No, no, pero es que es un aura totalmente diferente. Es una situación, inclusive, un poco más, más, eh, menos complicada que la de Tom Brady, siento yo. Y sí, me parece. O sea, es que vamos a ver, este, Drew Brees todavía con 40 años se ve que tiene, que tiene las capacidades de poder continuar. O sea, si él se retira es meramente decisión propia. No es que ya, no es que ya el talento se le acabó. Y, y, y sinceramente veo que puede aguantar perfectamente, inclusive un par de años más. Sí, yo, yo lo veo como Saints hasta el final de su carrera. Eh, cuando hablamos de Tom Brady, uno dice, bueno, si lo ha tenido, dime si directas con Belly Chica incluso, ¿verdad? Con Sean Payton y Drew Brees esto no ha pasado nunca. Son un matrimonio... Sí, si le agregamos a Michael Thomas a la ecuación. Sí, y a Cruz Camara y todo lo demás. No, eh, Drew Brees ahí se quedará seguramente. ¿Quién gana más yardas por tierra, Lamar Jackson o Derrick Henry? Derrick Henry. Derrick Henry, ¿por qué? Porque a Baltimore se le complica el juego terrestre a veces. Y Derrick Henry es el mejor corredor de la NFL, o sea, el que está en mejor momento, ¿verdad? Eh, campeón por yardas terrestres. Lamar Jackson tiene que compartir algo con Mark Ingram. Tampoco puede ser tan, 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 tan posesivo. Pero sí, Derrick Henry probablemente. Eso no significa que los Titans vayan a ganar. Creo que esa es otra discusión. Eh, aquí nos dicen, en serio, ¿cuáles play-offs desde que perdieron los Pats, para mí ya no hay NFL? Mi más sentido pesa muy a los aficionados que piensan así. ¿Me puedes repetir la pregunta? Eh, ¿cuáles play-offs desde que perdieron los Pats, para mí ya no hay NFL? Es que, vamos a ver, para nosotros dos, o sea, es... Creo que el dolor es un dolor que ellos no están acostumbrados. Sí, exactamente. Desde el 2009, ¿verdad? Pero, o sea, sí, sinceramente, así se los digo. No, es más, yo acabo de dar mi más sentido pésimo. Retraigo eso, ¿ustedes han tenido 20 años ya? ¿Suficiente? Compartan, compartan. O sea, ¿ustedes están sufriendo porque perdieron un comodín? O sea, hay equipos que en esos 20 años ni siquiera han llegado a ese comodín. Sí, mi equipo ha llegado tres veces a play-offs desde que yo recuerde, digamos. Ah, sí. Y, 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 y recuerdo más el Bud Fumble, entonces, o sea, ya, nada, nada. Compartan, compartan. Ya, ya, o sea, todas las cosas acaban. Así es. Más bien ustedes han durado más de lo que deberían. Eh, en serio, ¿qué esperar del juego entre Wilson y Rodgers? O sea, especialmente, Russell Wilson, Aaron Rodgers, ¿en quién pondrías dinero a que tienen un mejor partido? Es el Lambo, ¿verdad? Está complicado, sí, está complicado. Russell Wilson. Yo me quedo con Russell Wilson. Luego lo voy a hablar, ¿por qué? Yo voy a decirlo también. Lo he mencionado aquí, ¿verdad? Los dos son mis, son mis dos quarterbacks favoritos, Wilson por encima de Rodgers, pero no me quedo por eso con Wilson. Eh, me quedo porque Wilson se hace mejor en adversidad. Rodgers necesita que todo le salga bien. Uh-huh. Eh, si a Rodgers no le está saliendo bien las cosas, se le va a complicar. Si a Wilson no le están saliendo bien las cosas, no le importa. El tipo más me mejora. Es por eso que me quedo con Russell Wilson. Sí, sí. No, sí. Yo, 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 yo lo hago, yo lo digo porque no se gusta. No, ok. Eh, ¿cómo vimos a Alvin Cook contra los Saints? Muy bien. Yo lo vi refrescado. Creo que esa es la palabra que se dio. Sí, sí, de hecho, eh, si, si mal no, no lo recuerdan, o sea, Alvin Cook no jugó las últimas tres semanas por, por, eh, porque lo estaban descansando más que todo, ¿verdad? Porque ya, ya los vikings estaban, este, clasificados, eh, y, tí, ya no se iban a mover de ese sexto puesto. Entonces, este, tí, era, ya, mejor dejarlo aprovechar, aprovechar que, que descansar lo más que se pueda para tener los frutos que, que tuvieron los, los Minnesota Vikings el domingo porque hizo un gran partido. Fue, fue productivo y fue, eh, fue clave. Eh, en serio, ¿qué pensar de Carson Wentz, qué pensar de Carson Wentz y sus lesiones? Eh, que no le tuvieron que haber dado ese mero contrato que le dieron al principio de la temporada. Yo creo que hay una diferencia entre ser un, un, un jugador duro y ser un jugador con durabilidad. Porque yo a Carson Wentz lo he visto lanzar pases en una pierna, lo he visto jugar lesionado, lo he visto hacer cosas impresionantes lesionados. Entonces, me, me dice que es un tipo duro, ¿verdad? Que, que, que se rehusa. Ahora, creo que no es un tipo dura, con durabilidad. Sí, no. ¿Por qué? Porque ya son tres años seguidos donde se pierden los playlists. De hecho, inclusive. Jugar los snaps no, no es jugar playlists. De hecho, inclusive, vamos a ver, ¿verdad? Porque todavía le quedan bastantes años con, con los hijos después de que haber, después de haber firmado ese contrato. Pero habrá que ver, inclusive, y yo pongo esta pregunta, habrá que ver qué es lo que pasa con, con, o qué pasa durante este, este, esta vigencia de contrato con los, con los hijos porque, dice, si llega este punto, o sea, inclusive me atrevería que, que Wentz podría ser hasta, hasta sustituto y todo, ¿verdad? Un color de sustituto. No, yo, yo, yo no sé si llegaría a ese punto. No, 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 es que vamos a ver, una lesión pesada puede ser una raíz de un problema muy grande. Bueno, Robert Grimm y terceros, un ejemplo claro. Sí, claro. Sí. Viéndolo por ahí, sí, eh, dicen que estaba fatal el golpe en la cabeza, lo, dice que, eh, fuentes de los hijos dijeron que Carson Wentz no se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado. No, es que, es que fue un, es que fue un golpe muy, entonces, es, es, es realmente preocupante, ¿verdad? Eh, veremos cómo sigue. Sergio, nos preguntan, yo sé que no es de Playoffs, nos dice Andrés, pero, y es un tema importante porque por alguna razón esta franquicia mediocre siempre se mete en las noticias. ¿Qué opinamos de Mike McCarthy como head coach para notar a las Cowboys? Por Dios, totalmente decepcionado de notar a las Cowboys, o sea, a mí cuando me llegó el, eh, porque yo tengo, eh, las notificaciones de cada, de cada tweet que, que hace Adam Schefter, ¿verdad? El, el, el corresponsal de ESPN, yo creo que la voz, la mejor voz que podemos tener, ¿verdad? Este, no solo nosotros como periodistas, sino todo aficionado a la NFL, yo creo que es la voz más confiable y la más inmediata, ¿verdad? De la información. Yo cuando vi que los Dallas Cowboys estaba entrevistando a Mike McCarthy y Marvin Lewis, yo dije, es que es ahí. Yo dije, por Dios, o sea, vamos a ver, tenés a Lincoln Riley, tenés, o sea, hasta la misma prensa te estaba poniendo mejores ejemplos a quien, a quien entrevistar antes de Marvin Lewis, que no hizo nada en sus 14 años, yo creo que un poco menos, no, no, no estoy totalmente seguro con el dato, pero en más de la, en más de la década que estuvo en los Cincinnati Bengals, o sea, simplemente fue un, un, un entrenador sumamente deficiente, y Mike McCarthy, que Mike McCarthy es el, me parece, el entrenador más sobrevalorado que existe, o que existió en esta última década, porque si no hubiera tenido a Aaron Rodgers, no sé qué hubiera pasado con Mike McCarthy. Ese es mi punto. Bueno, para empezar, desde que vi que estaban entrevistando un tipo como Marvin Lewis, yo dije. Sí, sí, o sea, es que. Más bien les fue muy bien, yo les voy a decir algo, les fue muy bien para mis expectativas, porque cuando yo vi que estaban entrevistando a Marvin Lewis, ni siquiera pensé en Marvin Lewis, dije, no puede ser este equipo a filmar a Hugh Jackson. Pensé que iban en ese camino. Sí, sí, por ahí anda. Mike McCarthy no es Hugh Jackson, ni es Marvin Lewis un poquito mejor. Tiene un Super Bowl, y yo creo que eso es lo que infla. Sí, sí. El aura de Mike McCarthy. Mike McCarthy es un tipo que siempre fue un coordinador ofensivo, antes de ser head coach, o sea, es un tipo de mente ofensiva. Pero es que vamos a ver. ¿Y qué fue lo que, en serio, qué fue lo que falló en las semanas que Mike McCarthy no fue a playoffs? La ofensiva, precisamente. Y tenía Aaron Rodgers. No, 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 y es que vamos a ver, a lo que siempre se le ha checado a Mike McCarthy era que, que este equipo, o sea, el equipo de Green Bay, cuando él estaba en los Packers, que este equipo dependía demasiado a Aaron Rodgers, y que no existía ataque terrestre, que los Dallas Cowboys, primero, no tienen a Aaron Rodgers, tienen a un Doug Prescott que es una escalera, una escalera antes de verdad a Aaron Rodgers, y que depende mucho de su juego terrestre. No solo eso, se va Mike McCarthy y Aaron Jones ahora es un gran corredor, ¿verdad? Sí. O sea, el equipo evoluciona. Yo nada más voy a decir algo, también la falta de liderazgo que puede tener Mike McCarthy es una preocupación para los Dallas Cowboys, porque si algo necesitas equipo es un líder. Cuando tu head coach se pelea de esa manera contra tu, contra tu mariscal, y tu mariscal al final te dice, no, lárguese, y te largas. Sí, sí. Es por algo, es una falta de liderazgo además. No, y de hecho, inclusive, esto es por especular, pero sí, tal vez por eso que inclusive Jerry Jones lo escogió, ¿verdad? Bueno, sí. Porque nosotros sabemos el historial que tiene Jerry Jones no es muy lindo. Yo nada más voy a decir esto. ¿Cuántos años has que llegan los Cowboys de medio criada? ¿25? Por ahí anda. Bueno, súmele todo lo que vaya a ver a Mike McCarthy. Es así de fácil. Sí, sí. Si Jason Garrett se olvidaba de que tenía a Ezequiel Elliot en partidos importantes, Mike McCarthy se olvidaba de que tenía Ezequiel Elliot. Fin. Terrible, terrible comentación. Yo soy el que está feliz con eso. Porque sí, se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. No vayamos a actuar como que... A veces es muy duro con los Dallas Cowboys. No, no vayamos a actuar como que es una franquicia que ha querido salir del pantano porque no ha querido salir del pantano. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Esto que está pasando es culpa de ellos, nada más. Sin mencionar la década que perdió ya con Jason Garrett, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pensamos de Mike McCarthy en los Dallas Cowboys. Una completa desgracia. Más bien, yo creo que les fue muy bien, por decirlo así. Lincoln Riley y Urban Meyer para mí eran 3.000 veces mejor opción. Sí, sí. Tuvieron a Ron Rivera ahí disponible, al final ni siquiera intentaron. Ron Rivera es un fan coach. Y de hecho, a mí me llamó la atención de que hayan entrevistado a ellos sin haber despedido a Jason Garrett. Nunca veo. Es que hasta eso son mal. Y, ah, por cierto, Mike McCarthy se quedó a dormir en la casa de Jomos. Eso ya sucede muy raro, ¿verdad? Pero bueno. Vamos con los Rookie Awards de la primera semana de este, pues de Comodín. Vamos rapidísimo. No tengo que dar a tirar el baño, po. Empecemos Sergio entonces con la mejor jugada de esta ronda de Comodines. Bueno, esta jugada es más por amor, pero fue una jugadota. O sea, de hecho, Bruno me conoce. Bruno sabe que yo no soy tan expresivo, ¿verdad? En viendo partidos de fútbol americano e inclusive viendo partidos de los Vikings, ¿verdad? O sea, yo más bien en lugar de ser expresivo yo soy expresivo a la inversa porque yo la... De hecho, yo las únicas veces que me acuerdo ser expresivo con los Vikings fue cuando Cousins tiraba intercepciones totalmente innecesarias y totalmente tontas y absurdas. Pero ustedes, o sea, ustedes no tienen ni idea del salto que yo di cuando Kirk Cousins le mandó un pase de 45 yardas a Adam Thielen en... en Overtime, el que es Superdomo, porque yo dije, por Dios, es Adam Thielen el mejor receptor para mí. Bueno, no, no, no es el mejor receptor, porque no es el mejor receptor, pero es mi receptor favorito, mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos de la NFL, viendo y prácticamente sentenciando el partido que, pues, todos sabíamos que el resultado iba a ser para otra persona, ¿verdad? Y sí, o sea, Adam Thielen se llevó a esto. Un gran pase de Kirk Cousins, una gran recepción de Adam Thielen. Ustedes han sido muy crueles con Kirk Cousins, en especial Bowser. Yo lo he defendido, siempre he dicho que tiene, pues, un techo evidente, pero que no es tan malo como la gente lo piensa, que el récord de Monday Night era un poco más agravado de lo que parecía porque se hicieron en color Redskins y demás. Pero bueno, después de... después de la gran derrota que tuvieron contra los Green Bay Packers en Lambo, uno dijo... bueno, al menos yo dije, uy, qué he hecho defendiendo a este tipo. Pero bueno, igual me mantuve con perfil bajo. Yo estoy feliz por Kirk Cousins. Creo que es un partido que puede darle una nueva vida a Kirk Cousins. Pero, mi prime time, mi jugada de la semana es... Bueno, antes de que lo digas, yo lo único que voy a decir son tres palabras. I like this, digamos. Ajá, ajá. Ah, eso es. Bandwagon de Kirk Cousins. No, no, no. Hay muchísimo campo. No, no, no. Hay muchísimo campo. No, no, no. Y tipo, súper bien que se monten otras personas porque yo no voy a comprar un boleto ahí, digamos. Ok, ok. Mi prime time, sí. Y es alguien que yo creo que todo el mundo está en ese bandwagon. El de Sean Watson. En overtime, se quita dos golpes. No recuerdo uno de los dos jugadores, pero el otro fue más milano. Al tipo le hicieron un sándwich, básicamente. El cómo de Sean Watson logró girar y mantenerse de pie después de ese golpe, para mí es algo sorprendente. No solo eso, escapa después de la bolsa de protección y ante más presión, porque lo presionaron en esa jugada. Luego la sacaron pase. Siete veces lo capturaron. Siete veces lo capturaron, pobrecito. Y de las que se escapó. Yo vi el partido con mi papá a la par y mi papá decía, es que es un jabón. Y creo que es un muy acertado comentario. Es un jabón. O sea, se te resbala. Pero después de eso, completa el pase. Terminan en primero y gol. Jugada siguiente. De Sean Watson y los Texans avanzan y dejan tendidos a los Bills. Esa jugada fue la que nos recordó todo mundo, digamos. De Sean Watson dijo, hey, tranquilos. Lo hice en Clemson. Lo hago ahorita. Y aquí estoy. O sea, yo me rehuso a perder. De hecho, fue una muy buena jugada también. Y de hecho, las dos jugadas que escogimos fueron las jugadas que prácticamente sentenciaron el partido, ¿verdad? Sí. En overtime. Pero sí, totalmente. De hecho, ahí fue el mejor ejemplo de lo que dijimos anteriormente con Sean Watson. De lo clutch que es. O sea, que a pesar de la adversidad y a pesar de prácticamente no tener protección alguna, puede sacar partidos así. Totalmente. ¿Sería tu MVP? Mi MVP, este va a ser un poco diferente. Porque va a ser para dos jugadores en específico. Ok. Y dos jugadores de la defensiva. Yo también, así como estaba fascinado con ese pase de Kirk Cousins a Adam Thielen, también estaba fascinado con lo que hizo durante todo el partido de Everson Griffin y Daniel Hunter. Los alas, bueno, los linieros defensivos de los Minnesota Vikings. ¿Por qué? Porque mantuvieron a Raya y mantuvieron presionado absolutamente todo el partido a Drew Brees. Lograron vencer a una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Y tuvieron un gran partido. Los dos tuvieron captura y media, ¿verdad? E inclusive a mí me encantó el highlight en donde Everson Griffin hizo un spin move, ¿verdad? Y de hecho, ese podía ir ahí también al primetime. Y esa jugada termina, bueno, realmente eso no es el highlight que quiero decir. Porque esa jugada termina en un paso incompleto. Pero hay un highlight en donde literal es el mejor ejemplo de la combinación de estos dos. O sea, la línea defensiva de los Minnesota Vikings es de una, me atrevería a decir que es una de las mejores de la NFL y que está muy subestimada, la verdad. Porque no le dan tanto, tanto, como tanta bulla, ¿verdad? Tal vez por ser el equipo y todo lo demás totalmente entendible. Pero, o sea, por ejemplo, Jimmy Garoppolo va a estar presionado. Y te lo puedo asegurar, va a estar presionado absolutamente todo el encuentro. Y esto va a ser un problema grande para San Francisco. De los pocos equipos que tienen una ofensiva y una defensiva top 10 en la línea. Sí, sí. Entonces, me quedo con estos dos. Uno de ellos es también uno de mis jugadores favoritos. Pero bueno, es otro tema. Muy bien, mi MVP es Derrick Henry, el corredor de los Tennessee Titans. Totalmente válido. 204 yardas aniquiló a... De hecho... Aniquiló a New England por todo. De hecho, lo que hizo más gracia fue que en un drive, literal, todas las yardas fueron de él. 75 yardas y terminó el touchdown de él. Sí, de él, sí. Como lo dije ahora, Tannehill solo lanzó 72 yardas. ¿Por qué? Porque en un drive Tennessee se dio cuenta que Derrick Henry podía hacer más yardas con Derrick Henry de lo que podía hacer Tannehill en todo el partido. Literal, Tannehill lanzó 72 yardas en un drive. Derrick Henry ya ha hecho 75. Entonces dijo, no, ¿para qué cambiar? Lo que no está roto no se compone. Vámonos con Derrick Henry. Sí, y que de hecho Mike Brayville en un punto, como que quiso intentar un poco más de pase, ¿verdad? Y no le salió. Terminó la intercepción de Ryan Tannehill. Sí, sí, sí. No, señoritas. Vamos de vuelta. Sí, sí. Literal. Literal. Fue esa la reacción. Recapitulemos. Vamos con Derrick Henry. Y, por supuesto, ¿tu voz, Sergio? Mi voz tiene que ser los Buffalo Bills. La verdad, me quedó muy mal sabor de boca, a pesar de que me quedó ese mal sabor de boca, como lo dije. Siento que esto es un muy buen aprendizaje para este equipo. Sin embargo, no podemos ignorar lo que pasó. O sea, este era un equipo que antes de medio tiempo estaba dominando absolutamente todo el partido y en los dos sectores del balón, tanto en ofensiva como en defensiva. Llegó el segundo cuarto y este equipo se murió. O sea, este equipo no tuvo productividad de absolutamente nada. Y, de hecho, Watson se comió vivo prácticamente a esa defensa. Y, de hecho, DeAndre Hopkins también se quemó muchas veces a Travis White. Y, la verdad, es una pena porque era un equipo que, o sea, no puedo decir que se merecía totalmente este encuentro porque lo perdió ellos mismos. Pero, o sea, con solo un cuarto más que ellos hubieran hecho al nivel de la primera mitad, les hubiera alcanzado para poder pasar a la ronda divisional. Sí, hablamos toda la temporada que Sean McDermott lo había hecho muy bien. Creo que se equivocó fatal en este partido y varias veces, muchas veces. Además, desde eso, permitió que J.J. Watt despertara, el equipo de Bufaro, permitió que Sean Watson despertara. A Travis White se le vio expuesto, como mencionaste. Y, si voy a decir algo, es increíble que un equipo se vaya a caer tan fuerte de una mitad a otra. Sí. Porque si ustedes me van a decir a mí que Bill O'Brien tuvo ajustes que fueran tan efectivos... No, y ese partido no lo ganó Bill O'Brien, lo ganó Sean Watson. Exactamente. Entonces, para mí, sí, esta es una buena nominación, la de los Bills, al boss de la semana. Porque cuando uno piensa en un boss uno piensa quién me decepcionó o qué me decepcionó. Bueno, los Bills fueron parte de eso. Eso sí, yo creo que va a ser para un greater good, como dirían, ¿verdad? Como para un mejor futuro. ¿Por qué? Por la experiencia, eso no creo que le vuelva a pasar. Pero mi boss, mi gran decepción, es sólo una. Sean Payton. Sean Payton. Sean Payton. No he visto yo, no recuerdo yo un partido tan mal coacheado por parte de Sean Payton. Tengo que reconocer que me sorprende. A quien yo además, a quien yo además tenía como coach del año. No digo que por este partido lo haya perdido, porque además es una temporada regular. Pero, pero estoy decepcionado. En serio, los Saints se fueron a tiempo extra con un, con un tiempo extra, con un timeout todavía ahí, con un tiempo fuera de todo ahí disponible. No lo usaron, nunca lo quisieron quemar. Vi una falta de agresividad tan fuerte en ese último drive. Querían empotarlo, no querían ganarlo. Y el manejo del reloj fue fatal, fatal. El play calling fue fatal en ese último drive. Sean Payton tuvo para ganar ese partido. Yo creo que fue Sean Payton el que tuvo para ganar ese partido. Creo que fue Sean Payton el que no quiso ganar ese partido. En un partido de playoffs no puedes irte a tiempo extra sabiendo que tenías un tiempo fuera ahí, ¿verdad? O sea, eso no es posible. Sean Payton, yo siempre lo he admirado. Siempre he sentido que más bien le han quitado mucho mérito por el hecho de que tiene Drew Brees. Pero este partido fue en especial ese drive. Vos de hecho lo que estás diciendo es que subestima inclusive al rival, ¿verdad? O sea, se confió de que... Hasta cierto punto, sí. Se confió que en el overtime iba a... A quemarlo. Sí, sí. Que no sé por qué alguien haría eso, porque si perdés el coin toss, básicamente ya estás un 70% fuera. Exactamente. Entonces, fue muy riesgoso. Ehh... Se quemó. Jugó con fuego y se quemó Sean Payton. Pero en serio, bueno. Último. Ehh... Rookie Award de la semana con hoy. ¿Quién es tu revelación? Rápido. Ehh... La defensiva de los Titans. Como lo dije. O sea, esta defensa jugó como no había jugado en toda la temporada regular. O sea, si bien sabemos que la defensa de los Titans no era la mejor, era una defensa aceptable. Era una defensa que vos tal vez podrías confiar... Eh... Eh... Sí, que podrías confiar para mantener un encuentro. Para mantener un encuentro ganando. Pero lo que hicieron ellos en Foxborough fue algo bastante, 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 bastante bueno. Ehh... Ehh... O sea... De hecho... Sería interesante ver... Ver esta defensa... Eh... Diff, pegándole a... A Tennessee. Digamos... O sea, pegándole a Tennessee en el sentido de que no le ponga más... No le ponga tan fácil, ¿Verdad? Este... Ehh... Pues todo, ¿Verdad? A Mark Jackson. Pero yo creo que... Esto es como el sector del campo. Ehh... Que tal vez no... No se ha hablado mucho de esta victoria de los Tennessee Titans. Pero que... No... No... En serio... No le quita el... El gran trabajo que hizo esta defensa... O esta unidad defensiva en Foxborough. Ehh... Si... Ehh... En el transcurso de la temporada yo he pensado que la defensa de Tennessee no era brillante ni mucho menos. Pero... Era una defensa que los tenía siempre... O sea... No... No los... De hecho me atrevería a decir que... No era un punto débil simplemente. Que es una defensa... Eh... Entrando al top 10. Inclusive. O sea... Puede ser. O sea... Top 10 para abajo. Obviamente, ¿Verdad? Pero... Pero... Pero me parece que... Que es una defensa... Normal. Average. Tirando para arriba. Si... Yo lo que pienso es que es una... Es una defensa que si bien no va a... Pues... A prender el mundo en fuego ni nada. ¿Verdad? Es una defensa lo suficientemente capaz para mantener a Raj al rival. Y el mantener a tener en el partido para que la ofensiva esté tranquila y haga lo suyo. Correcto. Entonces, sí. Por ese lado, me parece buena también. Además, hacerlo en Gillette. A pesar de que... Es complicado. Es complicado. Pues... Muy disminuido y demás. Hacerlo en Gillette no es fácil. Mi revelación, obviamente. ¿Quién más? D.K. Metcalf. 7 recepciones. 160 yardos. Un touchdown. De antología ese touchdown, por cierto. Eh... Así como... Así como... Así como la defensa de los 3 citaitos jugó el partido de la temporada. D.K. Metcalf jugó el partido de la temporada. Así es. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eh... Yo estoy feliz por D.K. Metcalf. Lo he dicho todo el año. Todo el año lo he estado... Pues... Promocionando a... A este gigante. Bueno, la gente... La gente que no... Que no... O sea... No, es que la gente no sabe esto. Nosotros tenemos una rivalidad. Que empezó por el fantasy. Porque yo soy más Team Lockett. Y... Y... Y Bruno es más Team D.K. Metcalf. ¿Verdad? Eh... O sea, yo sigo... Yo sigo creyendo que... Que Lockett es muchísimo mejor. Y... Y que de hecho... Yo... Yo... Autodenominé a Lockett como The Winning Way. La manera correcta para ganar de Russell Wilson. Porque así se demostró en toda la temporada regular. Y de hecho... Pasó algo interesante. Porque... Lo primero que me dijo Bruno... Al terminar el partido es como... Ahora este... Ahora este es el... El... El Winning Way de... De Russell Wilson. Y yo lo único que le dije fue... O sea... Necesitaron a Lockett... Para poder llegar a este momento. Yo lo que le digo es que en el momento importante... El que nació... El que salió... Fue D.K. Pero necesitaron... Lockett no tuvo un muy buen partido. Lockett tuvo un partido regular. De hecho Lockett... Después de que se lesionó... Como en semana 14, más o menos... Ha venido bajando mucho los números. Pero... D.Lockett es Lockett. Yo... Lockett es Lockett... Bueno... Eso es algo que yo no... No comparto. Me parece un buen receptor. Me parece un buen receptor. No vamos a hacer malos con Tyler Lockett. Que tiene... El paso del mejor touchdown de toda la temporada hasta el momento. Lo dediqué a Metcalf. Lo dediqué a Metcalf. Simplemente creo que... Para un tipo que se fue en... En... En rondas tan tardías... Ha sobrepasado todas las expectaciones. Yo... Desde la NFL Combine dije... Ese es mi... Ese es mi novato. Ese es el que voy a seguir. Ese es el que voy a... No y de hecho... A amar y proteger durante toda la temporada. De hecho... Yo creo... Yo creo que antes... Cuando... Cuando viste la... La foto creo... Cuando estaba ahí... Flexionando los... Eh... Los músculos. Algo ahí. Eh... No soy un tipo con el que me gustaría meterme en una... En un problema. Tampoco, ¿verdad? Entonces por eso... Prefiero ser su abogado. ¿Con qué jugador de la NFL te gustaría meterte en una pelea? Mmm... Yo creo que con Michael Bennett. Pero bueno... Eso es otro tema. Es otro tema. Eh... Si... El tipo que se corta las mangas... No... No va conmigo. Pero bueno... Eh... Sergio ya. Entrando en el último... Esto va a ser un mini... Porque el jueves... Vamos a tener programa entre demás... Entonces... Que por cierto nos preguntaron... Cuando... Eh... Nos preguntaron... Así como a Alonso lo acribillan... Cuando no hay programa de los rookies... No... Es que... Nosotros también dependemos de los... Del horario que tenga el canal... Y todo lo demás... Y pues... Y pues bueno... O sea... Nosotros... Estamos en la parte más fuerte del trabajo... Pero que es lo que pasa... Que en el canal... Están de vacaciones... Entonces... Y no los... Y no les podemos negar vacaciones a nadie... No les podemos negar vacaciones... Porque nosotros tenemos... Eh... Cinco meses intensos... Y los otros siete meses... Para esperar esos cinco meses otra vez... Exactamente... Pero bueno... Entrando en los mini previos... De lo que es la ronda divisional Sergio... Empecemos con la NFC... ¿Cómo es esos partidos? ¿Cómo es San Francisco? Eh... Enfrentando... A... Bueno... A los Vikings... A los... Eh... Sí, perdón... A los Vikings... Pero iba a decir a tu consentido... ¿Qué cosas? Ok... Vamos a ver... Yo veo... Definitivo... Un... Un... Un gane de San Francisco... Pero sí veo... Un partido... Muy similar... Al que vimos... En... En Nueva Orleans... Eh... Yo creo que... Los Minnesota Vikings... Nos demostraron... De que... No van a ser un rival... Muy fácil de... De vencer... O sea... Van a poner sus puntos... Dalvin Cook va a producir... A Antillen va a producir... Kirk Osis... Pues... Es una incógnita siempre... Porque... Así como te puede dar ese partido... Te puede dar un partido... Como el que te dio... En... En... Bueno... Están jugando en Minnesota... Pero contra Green Bay... Y que... Esta defensa... Puede poner en problemas... A Garoppolo... Y entonces... Este... Si veo ganando a los... A los... A los 49ers... Pero... Este... Pero sí... Va a ser... Va a ser un partido entretenido... Y con bastantes puntos... Hay dos formas de ver este partido... Creo yo... Eh... Uno... Si ustedes... En el inicio de la temporada... Me decían... Vamos a ver un duelazo... Entre Kirk Cousins... Y Jimmy Garoppolo... En post temporada... Será... Y esa noche... ¿Voy qué? Por alguna razón... Estoy un poco emocionado... Por ver estos dos partidos... Porque Garoppolo ha mostrado... Garoppolo ha mostrado... Serio... Que... Que los partidos que él ha tenido que hacer... Game Winning Drives... Los ha hecho... El tipo... Algo tiene... Tiene un ahora ganador... O sea... Tiene sangre real... Tiene... Tiene sangre azul... Eh... Y Kirk Cousins viene a ganar... Su único gran partido grande... Entonces... Al final de cuentas... Creo que es algo que... Uno... Con el que uno dice... Ah bueno... Vamos a ver qué... De qué está hecho cada uno... Dicho esto... Es la otra forma de verlo... Qué defensa va a limitar más al otro... Porque la defensa de Minnesota está muy bien... El Jimmy limitó a Drew Brees... Yo tengo cierto... Y la San Francisco es absurdamente buena... Ok... Vamos a ver... A la defensa de Minnesota... Muy bien en ese front seven... No tanto... En ese... En esa secundaria... Ok... A pesar de que Sendejo y Harrison Smith... Hicieron un muy buen partido... A Chevy Rhodes... Lo quemaron feo... En varias ocasiones... Entonces... También Drew Brees no es Garopolo... ¿Verdad? Ni Garopolo es Drew Brees... Sí... Pero... Pero... Garopolo te puede lanzar buenos pases también... Digamos... Sí... Y... Por ejemplo... Un Emmanuel Sanders va a ser un problema... Sí... Pero vuelvo a lo mismo... Ni Garopolo ni Sanders son Brees y Thomas... Sí... En ese sentido... No es que vaya a ser fácil... Bueno... Ni mucho menos... El que quemó a... Y Tyson Hill... Sí... Entonces... Pero bueno... Eh... Yo sí... Igual me voy a quedar con San Francisco... Pasamos al otro encuentro... Eh... Green Bay recibe a... Seattle... Como lo dije antes... Un partido de espejos... Sí... Blake Martínez... Los... 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 Daniel Savage... O sea... Tiene un... Una defensa con talento... Del otro lado no vea... A De'Vion Clowney... Eh... A Bobby Wright y a... Perdón... A Bobby Wagner y a KJ Wright... Eh... O sea... Entonces uno dice... Hay talento... Pero por qué esta defensa les cuesta tanto... Y... ¿Qué... ¿Qué crees vos? ¿Qué pasa ahí? No... Yo creo que aquí la... La defensa que permita más... Va a ser la que... La que va a perder el... El partido... Y por eso yo me inclino con Seattle... Porque creo que... Este... Russell Wilson se puede jalar ahí... Varios... Varios pases fuertes... A... Inclusive a Ike... Me atrevería a decir... Eh... ¿Y por qué? Porque esta defensa... Especialmente esta secundaria... O sea... Yo veo en donde... Perfectamente pueden quemar a todos esos... Defensive backs... Y... 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 Y vamos a ver... Este... Seattle está muy mermado... En el ataque terrestre... Cosa que esa es la principal fortaleza... Ahorita la ofensiva de... 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 De Packers... Pero... Tienes un buen elenco... De sectores en Ticket Medical... O sea... En Lockett... E inclusive en Hollister... ¿Verdad? Entonces... Creo que... Creo que se los puede llevar por ahí... Este... Este Seattle... Eh... A Hollister lo voy a decir... Tres españoles le lanzaron a él... Dos por... Eh... Uno por... Eh... Interferencia ofensiva... Y otro... Y los otros dos por... Eh... Full start... Viejo métete en la cosa ya... Sí... Por favor... Eh... Hay... Yo dije que son espejos... Solo hay dos criterios de desempate... Que yo diría... el juego terrestre, porque con Chris Carlson eran espejos, ahora con Marshall Lynch y pues Homer no es lo mismo, pero y Aaron Jones está muy bien, entonces ese sería un criterio de desempate que a mí me llevaría a pensar que Green Bay tiene de ganar, además de la localidad y todo pero el otro criterio de desempate me parece aún más fuerte, que es el coach, Pete Carroll yo siempre he dicho que está Bill Berich y después está Pete Carroll, así y la flor, bueno no, la flor está mucho más abajo ha hecho las cosas bien ha hecho las cosas bien, pero ya en estas escenas en estos momentos, cambia totalmente como lo he dicho, los players son partido a partido, y si hay dos personas que esto le sirve es a Russell Wilson y a Pete Carroll entonces me quiero inclinar por Seattle sin estar muy convencido, eso sí porque puede pasar cualquier cosa, vamos con los de la AFC, los Titans viajan a Baltimore un partido, yo creo que ese es el partido más desigual de todos de todos, porque vamos a ver este, sí creo que los Baltimore Ravens pueden meter una marchita más y se pueden llevar a este partido tal vez fácilmente o sea, no, fácilmente no, pero sí, sí con una ventaja cómoda ¿verdad? de puntos porque vamos a ver esta defensa no solo o sea, vamos a ver la defensa terrestre de los Baltimore Ravens ha sido muy buena durante toda la temporada y yo creo que si pueden tener las condiciones por lo menos para limitar un poco esa producción que ha tenido Derrick Henry o sea, vamos a ver sí va a producir Derrick Henry porque o sea, es inevitable que no produzca o sea, por su contextura por su por el timing por todo lo demás que tiene Derrick Henry o sea, es inevitable que va a producir sin embargo yo siento que Baltimore puede limitar esa producción terrestre y por otro lado tenés a un Lamar Jackson que te puede lanzar te puede correr tenés a un Mar Ingram que va a llegar bien o sea, Mar Ingram es una válvula de escape sumamente importante se ha convertido en una gran arma y tenés a Mar Andrews y a Hollywood Brown que también o sea, Hollywood Brown te puede te puede correr trayectorias largas y Mar Andrews es literal otra válvula de escape de Lamar Jackson entonces lo es muy difícil para Tennessee pero vamos a ver o sea yo dije que si los Tennessee Titans iban a estar en playoffs iban a ser más emocionantes esos playoffs de la F6 y se me ha cumplido eso es cierto yo nada más le digo a los fanáticos de los Titans fue lindo mientras duró van en buen camino aunque son cuatro temporadas seguidas con 9 y 7 pero van por buen camino el cambio de Mario Tottenham fue genial algo que jamás pensé decir la evolución de Eric Henry ha sido genial pero van contra el mejor equipo para mí en la NFL al menos de la UFC o sea ya los talentos de un lado son muy superiores a los del otro todo bien no pasa nada perder contra Baltimore lo que hay que hacer es tratar de vender la cara lo más que puedes hacer es tratar de vender cara a la derrota pero por favor o sea si Baltimore llega a perder este partido es una absoluta catástrofe catástrofe y vamos con el último en Arrowhead vamos a ver a Patrick Mahomes de vuelta en los playoffs enfrentando al que fue otro quarterback de la misma clase en Deshawn Watson dos ganadores dos corvaxelites dos defensivas más o menos por no decir malas en serio este partido bueno vamos a ver si refrescamos la memoria de lo que pasó en la temporada pues Houston se llevó este encuentro en Arrowhead sin embargo ¿qué es lo que pasa? que el momentum de los dos equipos era totalmente diferente vamos a ver los Kansas City Chiefs estaban jugando con un Patrick Mahomes que estaba muy lesionado estaba muy golpeado y no hemos hablado mucho de lo que ha crecido este equipo de Kansas City este equipo en el último mes en el mes de diciembre creció de una manera muy buena y de una manera muy peligrosa para los demás equipos o sea así te lo digo y voy a hacer esta este comentario muy directo a mi no me extrañaría si los Kansas City Chiefs se meten al Super Bowl no yo no estoy en el Super Bowl porque o sea es un equipo que ya encontró el rumbo ya encontró el rumbo ya todo el mundo está pues sano pues sano inclusive este esta semana les cayó también de maravilla definitivamente y por otro lado tenés a un de Sean Watson que pues si bien pues consiguió todo esto y todo lo demás todavía tiene muchas limitantes en ese equipo de Houston y yo creo que ir a enfrentarse a los Kansas City por una segunda vez en Arruget yo creo que es muy complicado eh si a ver yo creo que va a ser un partido de muchos puntos espero que sea un partido de muchos puntos porque tenemos dos grandes si va a ser de muchos puntos y si ustedes me apresuraran yo digo bueno pero en un lado está JJ Watt en el lado en el lado de Kansas City la ofensiva el que es brillante es Tyrone Matthew en la secundaria y Frank Clark Frank Clark ha tenido una temporada más creo que en cuanto a armas pues Hopkins es genial Tyrone Hill es genial los que tenés a Tyrone y a Trice Kelsey es genial hay que ver si llega Will Fuller que sería muy importante para los Texans y yo vuelvo a lo mismo bueno primero Arrowhead es uno de los mejores estadios para ser local y es los peores para visitar y segundo vuelvo a lo mismo en el cocheo Bill O'Brien está años luz de Andy Reid Kansas City debería llevarse este papel debería llevarse este partido y con esto estaríamos viendo entonces Sergio Baltimore Kansas City un lado y vos decís Seattle y Seattle y San Francisco otro Seattle San Francisco yo feliz por otro Seattle San Francisco la verdad yo feliz por otro Seattle San Francisco creo que me voy a quedar con eso la semana pasada pensé que era 4 de 4 terminé al 50% pero bueno nada que hacer con eso terminamos Sergio que nos acompañen a todos en el programa NFL Latino que le va a volver en este podcast por supuesto en la libreta de Zeus también nos pueden encontrar y en todas las redes sociales como NFL Latino TV correcto que ya estamos en play correcto y pues bueno ya no nos queda más tiempo no puedo tirarme un saludo o más bien una despedida tan grande y pues nada feliz semana divisional semana divisional nos vamos props l God o 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 ¡Suscríbete!